Bien, amigos televidentes de este telematurquino del 10, de los lunes en el 10, nosotros estamos, nos encontramos aquí en Sabana de la Maya, antiguas zonas cañeras, ¿verdad? Y vamos a conversar con el diputado Roberto Berroa, quien también anda en la búsqueda de la precandidatura a senador por la provincia de Monteplata en el proceso electoral venidero y por el Partido de la Liberación Dominicana. Roberto, nosotros estamos inmuerzos en una polémica de que hace como cuatro o cinco días, más o menos, se habla de que hubo un préstamo de 300 millones de pesos, si mal no recuerdo, para un plan de contingencia aprobado por los diputados. De dólares. De dólares, sí, no de pesos, de dólares. Y entonces, usted como diputado, quisiéramos que usted nos hable de ese préstamo, porque parece como que hay una cuestión de percepción, como una confusión, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Mire para la cámara. Bueno, buenas tardes, Don Nilo. Y a todos los que observen y escuchan este préstamo, este programa. Don Nilo, mira, la semana pasada, el miércoles, creo que fue el miércoles pasado, aprobamos una línea de crédito, que no es un préstamo, una línea de crédito de contingencia, de un plan de contingencia, es un préstamo para enfrentar cualquier situación de desastre natural que se presente. Amoférico. No, de carácter atmosférico, un terremoto, en fin, cualquiera de estos fenómenos hidrometeorológicos. Se llama fenómenos por algo que ocurre inesperadamente. Claro. Que no está previsto. Que no está previsto. Son los fenómenos donde los daños no son, son, antes de que suceda, son imposibles, solo Dios puede cuantificar el daño que podría ocurrir en el futuro. O sea, no hay manera de tú prever o cuantificar el daño que va a hacer cualquier fenómeno hidrometeorológico o cualquier fenómeno natural. Y para evitar el daño, que siempre están los reclamos, que hay gente que cuando se le ha provocado daño por fenómenos hidrometeorológicos, ante todo, que son los que más afectan al país, como son los huracanes. Ante todo, cada vez que pasa el tiempo, la amenaza de huracanes de escala, de mayor escala, son más recurrentes. Ahora mismo pasó, el año pasado, llegaron a la escala 5, que acabó con casi todas las islas menores. Porque, gracias a Dios, nuestro país no fue afectado, pero si hubiera sido afectado, el país hubiera quedado con daños que difícilmente nuestro gobierno hubiera podido enfrentar. Para explicar de manera sencilla... No fue un préstamo. No fue un préstamo, sino una línea de crédito de 300 millones para, en el caso de que se hubiera necesidad... Esos recursos están ahí, para cuando se necesiten. Cuando se necesiten, pues... No fue que los diputados de que se repartieron, no. No, ahí no hay que hacer... Lo que se quiere evitar es con esto, el tener que acudir a la pérdida de tiempo de una transmutación que puede durar meses, y el daño no puede ser resolver con el tiempo que amerita la gente, con el tiempo que desea la sociedad que se resuelva. Se produce un daño de una cuantificación de 80 millones de dólares, pues, ya ahí está el fondo aprobado, y de eso se puede proveer los 80 millones, y la deuda no es de 300, sino de 80 millones, que fue lo que se utilizaron. O sea, una línea de crédito. Una tasa de interés suave, porque con un organismo, un banco internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, que no es con una empresa... ¿Cuántos años, más o menos? Con préstamos blandos y préstamos largos. Yo soy enemigo de los préstamos, pero la economía en un país se maneja a base de crédito. No hay país en el mundo. El país más indeudado del mundo es Estados Unidos, y es el país más desarrollado. Es el símbolo de desarrollo de cualquier país. O sea, que atacarlo por atacarlo, yo no voy a caer en eso. Soy adversario de los préstamos, pero hay préstamos que son necesarios. Y esta es una de las líneas de crédito que yo creo que son necesarios. Ojalá y todo fuera como es. Para la edificación de los televidentes, no fue un préstamo, sino una línea de crédito. Una línea de crédito. O sea, no hay deuda todavía para eso. La deuda comienza a partir del momento en que se le empieza a hacer... O sea, lo que le ha dado supuestamente un manejo político. Es un manejo político. La oposición siempre va a atacar. Si fueran ellos, lo vieran bien. En el fondo, muchos de esos diputados de la oposición defienden esta línea de crédito. Porque ellos son los primeros en exigir obras, exigir una serie, hacer presión. Pero nosotros, de la bancada oficialista, a veces nos vemos con la dificultad de que no podemos hacer denuncias por no afectar la imagen de nuestro propio gobierno. Eso lo hace la oposición. La oposición es quien reclama y la oposición es quien más necesita, en realidad, que se apruebe esta línea de crédito. Pero yo diría más que todo eso es a los escrupulos de María Gargajo. Atacan eso, pero en realidad si tuvieran también acudirían al mismo recurso. No es una deuda, es una línea de crédito. Va a ser de transforma en deuda cuando se le empieza a dar uso a ese dinero. Y está especificado únicamente el Banco de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, o sea, el Organismo Internacional, nada más desembolsa para ese tipo de uso. O sea, si lo quieren desviar el gobierno para uso diferente, no se lo van. A comprar y peta, bueno. No, para nada que no sea el uso para el cual está explicitado ese préstamo. Bien, y esto está claro. Roberto, por último, y cambiando de tema, no es de idea, porque la idea es una sola, puesto que, a pesar de que estamos en campaña de tiempo, porque la ley, la Junta Central Electoral, como organismo que regula los procesos, pues habla de lo que es la campaña de tiempo, tiene un vejo cosas. Sin embargo, ustedes como políticos, como quieran andan en el medio, o sea, saludando a los amigos, las cosas, apenas hace como un mes, me imagino yo que usted anda recorriendo la provincia en la búsqueda de su trabajo, proselitista, como aspirante a senador. ¿Cuál ha sido el apoyo que usted ha tenido? Bueno, mira, Danilo, en torno a eso, tenemos meses, quizás más de un año, andando en la provincia, pero trabajando en la coordinación de la candidatura del compañero presidente Leónel Fernández, o sea, en el posicionamiento, recogiendo los registros. Nosotros tenemos una impronta como diputado y como dirigente político aquí en la provincia, y venimos gravitando hace mucho, en diferentes áreas, principalmente en el trabajo comunitario, más vinculado al tema salud. Y para mí ha sido de manera sorpresiva, y una gran sorpresa, que a esta distancia, en nuestro posicionamiento, ya... ¿Ya andan en cuesta por ahí? Sí, andan en cuesta, inclusive de los partidos de oposición, creo que el PRM tiene una, ha estado haciendo, se han hecho mediciones, y en todas aparecemos ya... Encabezando. ...en lugares, en una encabezando, y en otras, en posiciones competitivas. Por lo tanto, yo tengo la seguridad que con el apoyo de Dios, y el apoyo de la provincia, seremos el próximo senador de la provincia. Es llamado. Es lo que yo estoy viendo, y eso no se debe solo a la impronta que pueda tener yo de manera particular, sino al posicionamiento de Leónel Fernández, y en mi bien, como representante legítimo... Un reflejo. ...de Leónel, aquí en la provincia, para ese cargo. Esto es lo que yo estoy viendo, además del proceso de desgaste que se da cuando un funcionario, porque se habla del presidente, un presidente de tercera, para que, como lo decía José Gedeón de los Santos, quizá por razones de insatisfacción, en muchos, por promesas... El poder desgasta. El poder va desgastando, y cuando tú entras en un tercer periodo, y eso está pasando con otro cargo a nivel local, para el cual yo aspiro, que también va para un cuarto periodo, y la gente se va ya cansando. Por eso se recurren a la compra de conciencia, en determinado momento, abordar a la gente, tratando de hacer promesas de cuánto necesitan, o sea, abordar a dirigentes en términos particulares, porque no tienen más que ofrecer, y empiezan a hacer promesas de orden particular. Yo no he tenido que verme en la necesidad de eso, porque tengo una impronta. Hemos seguido vinculados a la provincia, y si ganamos, con Dios mediante, estamos convencidos que así será, pues nuestra vinculación será mayor, porque los mismos lazos de las mismas relaciones que tengo a nivel nacional, con todo lo que serían posibles funcionarios, pues me daría una ventaja relativa, para poder solucionar grandes problemas en la provincia de Monteclado. ¿Qué llamado ya por último le hace usted a sus seguidores, y a los que no son seguidores? Sí, y que confíen en nosotros, tanto en lo particular, y que confíen en el proyecto Lionel 2020, que es difícil, que solo Dios podría evitar el triunfo de Lionel, y Dios está con él. Ustedes, amigos televidentes, nos vamos a la pausa, y regresamos en breve.